El día de hoy me encuentro en el intercambio de cripto monedas Binance, súper feliz de compartir contigo en un nuevo video donde estaremos hablando del nuevo Launch Pool que salió dentro de este exchange hace tan solo unas horas y que vamos a tener la oportunidad de participar por monedas de alt totalmente gratuitas, simplemente haciendo un farming de BNB o FEDUSD. Acá te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo hacerlo, así que es muy importante que te quedes conmigo hasta el final. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos sumamente contentos dentro del intercambio de cripto monedas Binance porque venimos sacando resultados en automático bastante interesantes gracias a las funciones de Launch Pool. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque no he vendido estas monedas de Manta que fueron las últimas que entregaron en el Launch Pool justamente para mostrarte en este video paso a paso cómo es que son este tipo de inversiones. Si te fijas, la criptomoneda Manta fue una moneda que salió en el Launch Pool hace tan solo unos días y que nosotros en este canal de Monitor BTC te avisamos, apenas la sacaron para que aquí pudieses tener con nosotros un resultado totalmente automático y totalmente gratuito del mercado de criptomonedas. Fíjate que el último video que sacamos fue Manta gratis en Binance. Cualquier persona que tuviese cuenta en Binance pudiese llegar a participar en este tipo de eventos y sacar gratuita esa moneda. Si no tienes cuenta en Binance, créate una ya mismo con el enlace que te dejo abajo en la descripción porque estos eventos realmente están pasando bastante y es un dinero gratuito que podemos llegar a sacar del mercado. Ya te voy a estar diciendo exactamente cuánto yo saqué y cuánto capital se tuvo que poner en staking para lograr sacar esos resultados. La moneda de Manta fue la que pasó en el Launch Pool pasado que te mostré exactamente cómo participar y nosotros con BNB logramos hacer un staking para sacar en esos dos días de farming una cierta cantidad de monedas que ya te voy a estar mostrando cuántas sacamos. Las que se vienen son en este nuevo Launch Pool de Alt que básicamente para participar necesitas tener estas dos monedas o BNB o FEDDUSD. BNB es una moneda que es más volátil donde considero vas a tener un riesgo mayor en hacer este tipo de eventos y en FEDDUSD no vas a tener prácticamente riesgo de nada porque FEDDUSD es una moneda estable. O sea que si tienes USDT dentro del intercambio Binance la puedes intercambiar por FEDDUSD también ya te voy a estar diciendo cómo hacerlo y participar en este Launch Pool. Ahora, si quiero decirte y ser totalmente honesto contigo de que este tipo de cosas o este tipo de eventos no son tan rentables, ¿ok? Hay muchas otras opciones que hasta el final del video te voy a estar comentando que te pueden dejar muchísimo más resultados, muchísimo más ganancias de lo que te van a dejar este tipo de eventos. Pero en mi caso, que te quiero mostrar y ser totalmente transparente contigo en el par de Manta UST que lo listaron hoy esta moneda subió un 4000% en el intercambio Binance. O sea que estos Launch Pool sí que tienen un impacto muy importante en las monedas que se listan y la verdad es que son buenísimos porque nosotros estas monedas las podemos sacar de manera gratuita. Estas 21.64 que ves acá son las mismas que nos entregaron en el Launch Pool. Si nosotros vamos a BNB Pool, que era básicamente la pool que nosotros escogimos para llegar a estas monedas de Manta, fíjate que aquí me salen que yo obtuve estas ganancias. 21.63.84 monedas de Manta, que son básicamente las que ahorita voy a estar vendiendo contigo. O sea que realmente las monedas que yo conseguí de este proyecto fueron básicamente gratis por yo tener la moneda BNB. Ahora vamos a estar vendiendo estas monedas a ver cuánto nos dan por ellas porque yo lógicamente me esperé a grabar el video para venderlas contigo y para que vieras exactamente el capital que nosotros logramos sacar. Si nosotros vendemos estas monedas al precio actual, que es de 2.08, nos estarían dando 44, casi 45 dólares gratis. Ok, realmente gratis, gratis a nuestra billetera que no vienen absolutamente nada mal y eso se nos va a venir básicamente a nuestro balance disponible que en estos momentos tenemos 5.674 y con este capital llegaríamos a 5.700 USDT que no está absolutamente nada mal. Ahora bien, para hacer este capital nosotros tuvimos que tener en staking una cierta cantidad de monedas de BNB que ya te lo voy a estar mostrando. Si bien es cierto, yo pude vender estas monedas por encima de los precios actuales, inclusive yo cuando me desperté tenía esta moneda aproximadamente en un precio de 2.4, 2.5 dólares que pude haber vendido bastante cómodo. Si yo hubiese vendido por ejemplo a 2.4 dólares, estamos hablando de que hubiese sacado más de 50 dólares de ganancia. Así que es muy importante en el momento en que listan estas monedas tratar de vender lo más rápido posible. Inclusive en la primera vela mucha gente pudo vender arriba de 3 dólares y eso al menos es lo que siempre se recomienda, tratar de estar muy pendientes de este tipo de eventos y más si tienes un buen capital invertido acá para tratar de sacarle el mayor potencial posible porque yo estoy sacando ahorita un poquitico más de 40 dólares y pudiera haber sacado 64, ¿ok? Por simplemente no estar a tiempo. Lo importante acá en este video es que yo te quería mostrar exactamente cómo yo vendí estas monedas y cómo esas monedas se miden a mi balance para que ustedes vieran que efectivamente este tema sí paga y puede sacar muy buenos resultados gracias a él, ¿ok? Así que bueno, voy a vender estas monedas por aproximadamente unos 44, 45 dólares. El momento en que las voy a vender y se me vendan en el mercado me va a pasar ese balance acá, ¿ok? Así que estén muy, muy pendientes. Vamos a darle clic aquí a vender, ¿ok? Vendimos esas monedas y ahora lo que tenemos que hacer es que esas monedas se vendan en el mercado. Tienen que ir a buscar esa moneda más o menos a ese precio. Fíjate que ahorita justamente el precio cayó algo. Justo cuando te estoy haciendo este video cayó a los 2,075, así que vamos a cancelar la orden y volverla a poner para que veas exactamente cómo es que es, ¿ok? Fíjate que ahorita está cayendo con bastante fuerza. Me imagino que como el precio de Bitcoin está cayendo también estas monedas lo están haciendo. Vamos a vender a 2,070, vender mantas son unos 44 dólares y fíjate que esas monedas se vendieron y ya en mi balance disponible sale un monto mayor, ¿ok? Hay también otras monedas que estoy vendiendo dentro del intercambio Binance. Simplemente coloqué órdenes límite y espero a que se vendan en el mercado. Ahora, esta fue la moneda que salió ya en el Launch Pool. Ya no la podemos acumular, pero si estás pendiente de este canal de Monitor BTC, yo te anuncio, yo te aviso cuando este tipo de eventos pasan. Así que trata en la medida de lo posible de en el canal Monitor BTC suscribirte en el botoncito allá abajo rojo. Es totalmente gratis para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y cada vez que nosotros sepamos algo te lo anunciemos y puedas aprovecharlo. Fíjate que este video fue hace tan solo dos días y la gente que aprovechó sacó ese resultado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Meternos en la siguiente moneda, que es esta moneda de Alt. Como te dije, te puedes meter con BNB y con FED de USD. Si vamos ahorita al mercado, ahorita me imagino que el BNB debe estar algo barato, simplemente porque el mercado el día de hoy ha caído algo, ha tenido una corrección. ¿Ok? Y en este caso, el precio de BNB está en los 310 dólares. Si nosotros quisiéramos participar en este tipo de eventos, con 0.1 BNB ya puedes participar. 0.1 BNB a precio actual son aproximadamente 31 dólares. Lo que sí voy a decirte es que con 31 dólares no vas a ganar muchas monedas. ¿Ok? Yo realmente gané pocas monedas inclusive y eso que tenía un balance de 11.92 BNB que coloqué en el Launch Pool y fíjate que no gané mucho. ¿Ok? Gané por ahí unos 40, 50 dólares que como ingreso pasivo no está absolutamente nada mal. No es que me esté quejando, pero realmente no vale mucho la pena si son capitales muy pequeños. Para trabajar más o menos con el capital que yo tengo en estos momentos, se necesitaría tener aproximadamente unos 3.700 dólares, en este caso en el balance disponible, para comprar BNB y aproximadamente llevarte eso entre unos 40 y 50 dólares por Launch Pool. ¿Ok? Ahora, lo malo de BNB es que es una moneda que fluctúa. Entonces, si tú compras en 310, tienes que esperar el mejor momento de vender esos BNB. Por ejemplo, en 315, 320, 330, para que te salga cuenta, meterte en el Launch Pool, sacar monedas, ganar y de paso también ganarle la moneda. ¿Ok? Yo realmente este tipo de eventos no los veo sumamente rentables, pero para aquellas personas que tienen buen capital, vale la pena. ¿Ok? Porque en vez de tener ese dinero parado, por lo menos en BNB, algo te produce. ¿Ok? Así que no lo veo tan mal. Ahora, para entrar en esta moneda es muy sencillo. Vas a venir acá al apartado de más, Launchpad y Launch Pools y vas a venir acá a esta que dice Alt. ¿Ok? Vas a poder suscribirte con BNB, que ya te dije cómo lo podías conseguir, o con FEDD USD. Fíjate que acá estamos en el par BNB-USDT. Con USDT, yo puedo comprar BNB. Puedo comprarlo de forma muy sencilla. Simplemente coloco acá la cantidad de USDT que quiera comprar y compro los BNB. ¿Ok? Comprar y listo. Lo mismo pasa con FEDD USDT. Coloco FEDD y busco la moneda FEDD USDT, que es esta. ¿Ok? En este caso, si quiero meterme en esta nueva moneda, simplemente con moneda estable, puedo comprar FEDD USDT. Fíjate que yo tengo ahí realmente muy poquito porque una vez la compré, pero veía que realmente no me daba muchísima ganancia, entonces básicamente lo volví a pasar a USDT. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar, no sé, $2,850 dólares, al precio actual $2,850 monedas de FEDD USDT, me saldrían $2,859 monedas de USDT. O sea, perderían el cambio como unos $9, ¿ok? $9 de ida y $9 de vuelta. Quizás termine valiendo la pena porque en ese tipo de monedas se puede llegar a ganar algo, pero no lo vería como la mejor inversión. Simplemente es una inversión para diversificar y para sacar algo de ganancia allí. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que haces luego con esas monedas? Las metes en alguno de estos pools. Yo en mi caso me voy a meter en el pool de BNB porque yo ya tengo BNB. ¿Ok? Ya tengo BNB en mi balance y esos BNB son a hold. O sea, no las tengo para vender ahora mismo, sino que los compré justamente para meterme en este tipo de eventos. ¿Y cómo meto en este tipo de eventos? Simplemente le doy a stake y coloco todas las monedas que yo tengo en mi balance. Los $11,92 que vistes ahorita mismo hace algunos minutos en mi balance son los mismos que te van a aparecer acá. Simplemente colocas la mayor cantidad de BNB y le das a stake. Ese stake lo puedes reembolsar en cualquier momento. En cualquier momento, si tú te quieres salir del staking porque quieres vender esos BNB, le das a reembolsar y reembolsas tus BNB. Yo en mi caso, como en estos staking no estoy vendiendo la moneda BNB, no me interesa salirme. Entonces yo simplemente agarro esas monedas, las dejo ahí y hasta que se termine el periodo del farming, que en este caso son 6 días, yo voy a estar activamente agarrando esta moneda alt totalmente de manera gratuita y básicamente esas monedas una vez las listen, yo las voy a poder vender para USDT como acabamos de hacer con la moneda de manta. Si quiero saber exactamente en qué momento las listan, tengo que ir acá a lo que sería reglas detalladas. Se me va a abrir una página web donde efectivamente acá me va a decir en el momento en que las listen. Ok, que en este caso siempre sale acá en el listing, tiene que ver un apartado que diga listing y te dice exactamente en qué momento van a estar lanzando estas monedas en el exchange. Va a tener que haber una fecha específica donde me diga que el listing va a ser en un determinado tiempo. Acá me dice que puedes destaquear BNB y FED de USD y acá me tiene que salir exactamente el momento en que las van a listar. El farming va a ser a partir del día 19 del 1 y el listing va a ser el 25 del 1. Acá vas a tener que estar preparado porque en ese momento es que tú vas a ver las monedas ALT, BTC, ALT, USD y las demás dentro de lo que sería el mercado de Binance. Si ahorita nos vamos a Binance y colocamos la moneda ALT no te va a salir. Ok, pero en el momento en que la listen te va a salir aquí ALT, USDT, ALT, BTC, ALT, BNB y tienes que ir justamente ALT, USDT o al par que tú quieras puedes ir también a BTC y acumular Bitcoin. Ok, cambiar esas ALT por Bitcoin y también puedes hacer ese tipo de trades. Yo en mi caso siempre acumulo moneda estable voy a ALT y vendo con USDT cuando ya me salga el par simplemente vendo esas monedas y me quedo con mi balance en USDT. Igual también podrías cambiar a Bitcoin. Por ejemplo, esta moneda de Manta la cual vendimos ahorita tiene también su par contra BTC. Entonces yo podría vender mis Manta por BTC y así acumular Bitcoin. Ok, no es para nada en lo absoluto una mala opción porque así vas acumulando Satoshis solamente con este tipo de participaciones. Ahora, yo en este canal de Monitor BTC te he mostrado en diferentes modelos como yo realmente he logrado conseguir hacer dinero y muchas de esas cosas las vas a tener en nuestro canal de YouTube Monitor BTC. Es muy importante que el botoncito que te salga aquí de suscribir rojo le des clic y te registres en todas las notificaciones. Es totalmente gratuito pero si le das a la campanita te van a salir todos los videos apenas nosotros los publiquemos. Este video fue de aproximadamente hace tres años donde era muy pero muy rentable estar en Binance porque se podía llegar a sacar muy buen dinero. De hecho, Binance Coin hace tres años nosotros la estuvimos comentando en el canal y la compramos efectivamente a los 15 dólares. Hoy cada BNB está a más de 20x el precio que nosotros comentamos acá cuando dijimos en este video que era una excelente oportunidad. Como eso tenemos más de 155 videos hablándote de oportunidades de estrategias con trading con launch pool con launch pads tienes realmente muchísimas cosas con bots de trading para poder ganar dinero en este exchange así que el enlace de todos estos videos de Binance te lo voy a estar dejando abajo en la descripción porque es muy pero que muy importante que vayas a los videos del canal y te prepares y puedas estudiar este tipo de cosas para que antes de que sucedan tú ya estés preparado por ejemplo con este tema de los launch pools. También yo he venido sacando muchos videos con el tema de los futuros donde nosotros realmente no estamos operando futuros en Binance. Todos estos videos los verás que los estamos aplicando en otros intercambios donde hay muchas otras monedas más especulativas que podemos conseguir ganar muchísimo más dinero que en Binance y es muy importante que inclusive te va a pasar varios pantallazos inclusive videos de varios usuarios de nuestro canal de YouTube Monitor BTC que están teniendo resultados brutales brutales en este mercado gracias a que están aplicando las estrategias que nosotros venimos comentando en este canal de Monitor BTC. Ya hemos conseguido duplicar cuentas triplicar cuentas en periodos muy cortos de tiempo solamente operando el mercado de futuros y todo eso lo hemos hecho paso a paso con las estrategias precisas lo hemos hecho en este canal de Monitor BTC. Así como te estoy pasando todos estos print de pantalla todos estos pantallazos de ganancias que muchos de ustedes están teniendo activamente en el mercado todo eso ha sido gracias a las estrategias que nosotros hemos venido compartiendo he venido hablando con muchísimos de ustedes por nuestro canal de Telegram y allí ustedes me han estado enviando activamente los resultados que han estado sacando que realmente debo decirlo son impresionantes porque he visto como muchísimos de ustedes independientemente de la parte del mundo donde se encuentren haya inflación o no están consiguiendo ganar en dólares y eso realmente me pone muy feliz porque es un ingreso extra que va a muchísimas familias que estamos no directamente ayudando pero sí con conocimiento estamos tratando de abrirle las puertas a muchísima gente que está consiguiendo un ingreso extra en dólares en cualquier parte del mundo inclusive en partes del mundo muy complicadas donde la verdad dólares es riqueza y sé que a veces cuesta muchísimo tener capital tener dinero para poder invertir en este tipo de posiciones pero créanme yo vengo de uno de los países más pobres de latinoamérica y he logrado tener balances muy grandes en criptomonedas solamente estudiando preparándome y haciendo el trabajo todos los días a mí me ven haciendo operaciones activamente en el mercado y en nuestro canal de Telegram arroba monitor inversiones yo todos los días les paso buenas oportunidades y siempre estudio activamente en el mercado buscando la forma en la cual podemos conseguir ganancias así que es muy muy importante que nos sigan por allí por el canal de Telegram arroba monitor inversiones y que inclusive si ustedes también están teniendo este tipo de resultados activamente en el mercado no se les olvide que tienen la posibilidad de compartirnos todos esos datos todos esos prints de pantalla por nuestro Twitter ok les voy a estar dejando el Twitter y el canal de Telegram allá abajo en la descripción para que me puedan pasar todas esas capturas de pantalla de las ganancias activamente que van teniendo con las estrategias que vamos pasando en este canal de YouTube para obviamente irlas compartiendo en siguientes videos que a mí me encantaría compartir activamente siempre todo lo que van haciendo ustedes y todas las ganancias que van teniendo porque así la gente que va llegando nueva a este canal de Monitor BTC ve que hay mucha gente que realmente está aplicando las estrategias y está consiguiendo ganar dinero y como cualquier persona que se ponga a hacer el trabajo puede lograrlo por eso es que estoy mostrando todos estos prints de pantalla y todas las ganancias que ustedes mismos me están compartiendo porque sé que es posible yo inclusive les muestro todas las mías pero a mí me tratan como de un profesional como de alguien imposible inalcanzable de conseguir y realmente todas estas ganancias que ustedes ven en todos mis balances de cripto lo he logrado con trabajo y con esfuerzo y con trading no lo he logrado con ninguna otra cosa lo he logrado con esto yo sé que es totalmente posible de lograrlo porque me he metido en criptomonedas muy baratas las he logrado vender muy caras pero en este momento en este momento de mercado lo realmente ganador está en los futuros allí es donde yo estoy viendo la mayor cantidad de ganancias porque no hay que invertir capitales tan pero tan altos como había que hacer en el pasado para tener resultados tienes solamente que entender una estrategia que puedes aplicar en un mercado de futuros que te permita ganar dinero constantemente porque si en el pasado inclusive hace 3 años tengo un video de Binance Coin que es la moneda BNB donde yo en lo particular pude acumular monedas de BNB a 15 dólares pero ya esa oportunidad pasó y ya las monedas de BNB si no me equivoco cuestan más de 300 dólares de hecho podemos venir aquí al mercado y si te fijas cada moneda de BNB nosotros la compramos en 15 ponte 16 dólares 12 monedas de BNB eran 192 dólares que en ese momento cualquier persona se podía plantear invertir 200 dólares en BNB pero ya esa oportunidad pasó y ya ahora si queremos comprar 12 monedas de BNB al precio actual estamos hablando de que se tiene que invertir una buena cantidad ¿verdad? entonces esa buena cantidad no mucha gente la tiene y lo que estamos buscando es que claro con muchísimo menos de ese dinero ustedes puedan llegar a conseguir muy buenos resultados y a mí no se me ocurre una mejor opción que el mercado de futuros porque allí es donde tú puedes trabajar con un capital realmente muy bajo y obtener ganancias realmente muy grandes a nivel de porcentaje para lograr conseguir inclusive semanal mensual un ingreso extra de lo más decente para el capital que tú estuviste arriesgando en el mercado así que te voy a estar dejando abajo en la descripción varios videos de cuál es la estrategia que particularmente en futuros me ha venido funcionando más donde he logrado no solamente duplicar cuentas sino triplicarlas llevarla a 4x llevarla a 5x en un periodo de un mes o sea pase un capital de 200 a 1033 en menos de un mes ustedes pueden ver que esto puede llegar a ser imposible para ustedes pero todos los prints de pantalla que les estuve mostrando en este video coinciden en que sí se puede hacer lo que pasa es que hay que dedicarle trabajo y mucho estudio al mercado tratar de todos los días entrar en el mercado de futuros y hacer una que otra operación con que hagan una buena al día ya tienen el día hecho porque pueden sacar 10, 15, 20, 30% del capital que inviertan y creo que eso vale muchísimo más la pena que los launch pools que les estoy mostrando en Binance no digo que sean malos pero lógicamente para aquellos que quieran iniciarse en este tipo de operaciones en este tipo de inversiones sí que necesitan tener un muy buen capital para lograrle sacar algo al mercado yo pienso que con poco capital se puede hacer muchísimo más con el tema de los futuros porque esos 40, 50 dólares que yo acabé de sacar con este launch pool de Manta aunque no son malos porque son totalmente gratis y totalmente en pasivos creo que no vale tanto la pena para el capital que hay que invertir o sea si yo estuviese nuevo en el mercado con 300 dólares 400 podría ser ese mismo capital en un día solamente operando futuros así que abajo en la descripción les dejo todo el material que ustedes tienen que ver para que realmente puedan tener resultados si ustedes lo ven y tienen el tiempo realmente de practicarlo les garantizo de que pueden llegar a tener muy buenos resultados espero que este video les haya gustado si fue así por favor regálenme un pedazo, pedazo, pedazo de like suscríbanse a este canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video